La mitad del Premio Nobel de Física de 2020 fue entregado a Reinhard Kense y Endrakes por el descubrimiento de un objeto compacto y supermasivo en el centro de la Vía Láctea. En otras palabras, encontraron un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. ¿Pero sabías que el mexicano Luis Felipe Rodríguez midió la masa de ese agujero negro hace más de 40 años? En ese tiempo no les llamaban agujeros negros porque era muy mal visto. Nadie creía que pudiera existir algo en el universo que fuera tan pesado como para que su gravedad atrajera a cualquier objeto. Incluso la luz, y no la dejar escapar, por lo que como no emiten luz, no pueden observarse. De ahí el nombre de agujero negro. Y es que daba miedo pensar en un hoyo deambulando por el espacio que come todo lo que se encuentra en su camino, incluso planetas y estrellas. Pero Luis Felipe fue de los primeros mexicanos en dar batalla para probar su existencia. Estudió un gas que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, el cual estaba siendo jalado por un objeto supermasivo, compacto y oscuro. Sí, un agujero negro quería comérselo. Y se dispuso a calcular la masa de ese objeto encontrando un equivalente a 5 millones de veces la del Sol. Su trabajo publicado en 1979 fue una de las primeras aproximaciones en el mundo. Por esa época, Luis conoció a Reinhardt, quien se basó en su investigación y 5 años después publicó un trabajo similar, solo que su aproximación fue de 3 millones en masas solares. Sin embargo, en ese momento ningún trabajo fue reconocido. Nadie creía que el gas era suficiente prueba. Así que Reinhardt se da cuenta que mejor debía de estudiar las estrellas del centro de la galaxia. Estas no son tan fáciles de arrastrar y devorar. Y después de 30 años de trabajo, se dio cuenta que efectivamente algo estaba atrayéndolas también. A la comunidad científica no le quedó más remedio que aceptar, que había un objeto supermasivo ahí. Encontró el tamaño que es aceptado actualmente, 4 millones de masas solares. La astrónoma Andrea Guest llegó independientemente a las mismas conclusiones, lo que le valió compartir el premio Nobel junto con Reinhardt Kensey. Es triste ver la desigualdad de oportunidades que se presentaron para estos astrónomos extranjeros y parálisis, quien regresando a México no tuvo los mismos recursos para continuar con su investigación. Si algo tenemos claro es que lo hizo un pionero y que su investigación abrió camino a estudiar uno de los objetos más misteriosos del universo.